Hubo un rebus de marca mayor, señores, en la inauguración de una terminal de autobús que tres sentencias, oigan bien esto, tres sentencias del Tribunal Constitucional porque laceraba el Parque Nacional del Este y los ambientalistas y habitantes de Santo Domingo Este desde que el gobierno vía el Ministerio de Obras Públicas cuando Gonzalo Castillo planteó hacer esa terminal todo el mundo se opuso a eso, incluyendo la sala capitular del municipio de Santo Domingo Este porque violentaba todas las normas ambientales y no había tenido los permisos correspondientes también se emitieron sentencias por parte del Tribunal Superior Administrativo que rechazó, rechazó la instalación de esta terminal de autobús fue violando y desafiando sentencias de tribunales entonces el gobierno siguió haciéndola terminada en el día de hoy, Danilo fue y la inauguró y se produjeron protestas fuertes, hubo bombas lacrimógenas y yo les voy a decir lo siguiente en un país de verdad que las leyes se repeten toda esa gente que han preso y tienen que rendir cuenta porque como se, en que país de verdad un tribunal como el Tribunal Constitucional que todo el mundo lo respeta a menos que esto sea una democracia de cartón y que no haya separación de poderes que un tribunal le diga miren el caso de Colombia que lo pongo siempre de ejemplo con el Tribunal Constitucional hay varias sentencias en contra de Álvaro Uribe y a él no le quedó más remedio que respetar porque sabe, miren como lo tienen preso ahí y Danilo se burla de eso yo estoy esperando que Luis Abinader se instale porque esta gente van a tener que rendir muchas cuentas mira ahora dice en una chapucería y en una vagabundería de marca mayor esta gente perdieron la vergüenza esta gente no tienen vergüenza esta gente se han burlado de este país y aparte del escarmiento que recibieron en las elecciones necesitan un escarmiento cívico y penal recibieron un escarmiento electoral oh pero ahora dice la Dirección de Contrataciones Públicas que sí que Obra Pública violó la ley de contrataciones en los 11.500 millones de pesos del asfaltado que Gonzalo Castillo le dio a una serie de gente para sacar el dinero de la campaña de ahí y Lidio Cadet había escrito un informe diciendo que no, que no se encontró irregularidades pero lo que más avergüenza es que la Dirección de Contrataciones dijo que había violación desde mayo y archivaron ese informe para proteger a Gonzalo actuando como actúa la verdadera mafia una mafia siciliana señores una mafia siciliana entonces pero ellos van a tener que rendir cuenta porque por más que quieran sectores que siempre lo hay que quieren proteger porque esto es un rejuego de intereses de grupos que se autoprotegen pero hay hay una ciudadanía que está hay una ciudadanía que está mira ahí hay un documento que tiraron un grupo de grupos populares de lo que fueron a la Plaza de la Bandera que están convocando para el 30 de agosto a un recordatorio de que no puede haber impunidad ellos van el 30 de agosto para la Plaza de la Bandera para que no se le olvide así mismo lo dice para que no se le olvide ah pero menten esto ya yo sé que menten esto si para que o sea que el pueblo está si es a este pueblo le vienen con una vaina señores miren el espíritu levantizca el espíritu de lucha de este pueblo está igualito está igualito el pueblo está indignado el pueblo quiere cabeza el pueblo quiere cabeza de modo que cuántas cosas señores se van a descubrir ya la queda la otra semana para la toma de posesión la gente está en la expectativa de quién va a ser el procurador o la procuradora general de la república para de ahí se manda un mensaje si hay una decisión política real de combatir la corrupción miren quiero tratar un tema y sobre ese tema no quiero llamadas porque los simpatizantes de los partidos de este país tienden a ser fanáticos tienden a ser fanáticos y cuando son de un partido todo lo que ese partido hace ellos se lo encuentran bueno porque ellos no parten de un análisis sino que son de ese partido y lo que ese partido hace bueno todo y todo lo que el otro partido contrario hace malo totalmente y eso no puede ser así porque no hay nada que sea bueno perfectamente ¿qué es esta cosa? si como sea que eso sea dengue pero ni que dengue a las seis no aparece pero para que es un moquito raro ahí vino y se me pegó ahí y como como me pegó ese moquito para acá digo si es que es moquito si es que es moquito entonces le decía yo soy una persona justa en los análisis yo no me inclino nunca para un solo lado cuando la verdad está de un lado yo la reconozco y cuando está del otro lado también porque yo por eso este programa la gente lo respeta y tiene fortaleza porque aquí hay programas que nada más para un solo lado y todo lo de ese lado es bueno y todo lo del otro lado es malo y viceversa ¿a qué viene esto? porque en los últimos días se han producido dos hechos que dejan al PRM en una situación muy mal parada en términos políticos y ideológicos como un partido súper conservador más conservador que hasta el partido reformista que es mucho decir es mucho decir claro Balaguer Balaguer llegó a tener apertura con Cuba Balaguer abrió la puerta no en una relación informal porque Balaguer sabía que operábamos en una línea de 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 intereses de los norteamericanos pero abrió la puerta para relanzar negocio con Cuba y el PRD cuando llegó siendo Peña Gómez un líder liberal y siendo Peña Gómez miembro de la Internacional Socialista y de países que proclamaban las ideas progresistas cuando el PRD que después Fidel Castro le enrotró a Peña Gómez pero ustedes cuando llegaron al poder no establecieron relaciones con Cuba se lo enrotró a Peña Gómez en una entrevista para el programa líderes que le hacía Peña Gómez a Fidel Castro pero ustedes no establecieron relaciones con Cuba siendo discutados de liberales y Balaguer hizo más en los últimos días cuando Hipólito Mejía también unas relaciones exteriores muy conservadoras de total sumisión a los norteamericanos incluso Hipólito Mejía puso de Mojiganga a un grupo de izquierdistas que fueron a visitarlo al Palacio Nacional en un momento que se iba a conocer que se iba a conocer una moción en la Organización Mundial de las Naciones Unidas sobre el levantamiento del embargo a Cuba que cada día menos países apoyan eso tres países satélites totalmente de los Estados Unidos Hipólito Mejía se comprometió con esa gente oye se comprometió con esa gente que iba a votar contra el embargo y después cuando fueron allá en una actitud genuflexa ridícula votó o sea que después Hipólito mandó de que tropa dominicana hacerle coro a Estados Unidos en la guerra de Irá que por suerte no mataron un soldado de eso este bendito hombre de chulo porque eso y dijo en Panamá Hipólito dijo en Panamá que era un títere de los Estados Unidos oye un hombre que no tiene ese señor no tiene no tiene no tiene